Entonces, estos evangelios son profundos y son, se puede decir incluso, escandalosos. Nosotros estamos acostumbrados de meter las cosas en casillas. Fíjate que la mujer no se ha confesado. Nosotros decimos, oye, pero si no ha confesado sus pecados, ¿cómo es que le perdona los pecados? Dice, simplemente por el hecho de estar mostrando amor. Hace este juego de palabras que se puede interpretar de los dos sentidos, ¿no? ¿No? Cuanto mayor amor muestras, más se te perdona. Es curioso, ¿eh? Es la misericordia tapa multitud de pecados, ¿no? Decimos la limosna, lo traducimos en dar dinero, pero la misericordia es siempre que te das, siempre que te entregas, también se te perdonan pecados. Lo dice el Señor. Pero también dice, ¿no? Cuanto más te has sentido perdonado, más amor muestras. Las dos cosas. Hacia adelante y hacia atrás, ¿no? En los dos sentidos. Cuanto más amor das, más se te perdona. Cuanto más se te perdona, más amor muestras. Al final estamos aquí, como hemos dicho, para darnos. Ese es el sentido profundo de esta vida. En el tiempo de, por ejemplo, ¿no? Si eres una mujer, estás casada y el Señor te da fertilidad, que también es un don, ¿no? A lo mejor quieres hijos y no puedes. Pero a lo mejor tienes la posibilidad de dar hijos, pero estás cerrada la vida. Dice, no. Pide al Señor, ¿no? El poder te dar. Estar abierta a la vida. Señor, lo que tú quieras. Los que tú quieras. Con el, como dice la paternidad responsable que se dice, ¿no? Tú también hay que ver dónde está el límite. Pero siempre con fe. La fe siempre es un pelín más, ¿no? Un pelín más. Las fuerzas humanas hasta aquí, pero contando con la gracia de Dios, más. Pues eso, ¿no? Cuanto más amor muestras, más se te perdona. Y vives así, en la entrega, en la donación, como don, como gracia. No porque ahora, por mis fuerzas, ahora yo voy a ser bueno. Siempre pide e invoca al Espíritu Santo, que ya ha sido derramado. Está a la espera. Está a la espera, como diciendo, a ver si me llama. Porque yo quiero actuar en él, en ella. Yo quiero que se manifieste la gloria de Dios en el tiempo. Así. Quiere el Señor manifestar que Dios está vivo. ¿Y cómo se manifiesta? A través de los miembros vivos de Cristo, ¿no? Los miembros vivos de Cristo es la Iglesia. Los que se han unido por la fe en Cristo Jesús. Lo digo, matizo lo de vivos, porque también podemos pertenecer a la Iglesia jurídicamente, pero estamos muertos, porque no vivimos en gracia, no vivimos en unión con Dios. Vivimos al modo mundano, vivimos, no sé, al modo carnal, ¿no? Lo que digo, la carne y la sangre no pueden dar vida eterna. El Espíritu no pasa por la carne y la sangre, sino por el Espíritu. Que viene a vivificar nuestra carne mortal. Por eso, las sobras de la carne no son las que agrada al Señor. Puedes hacer incluso obras buenas, ¿no? Obras buenas. Pero no es lo que está pidiendo el Señor. Está pidiendo que tú obres a través de Cristo, a través de su gracia, a través de su Espíritu. Yo soy el Abid y vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí, quien está unido a mí, ese da fruto. Está irrigado, nutrido por la sabia que es el Espíritu Santo, el amor de Dios. Y todos, todas tus obras, pensamiento, palabra, obra, misión, ¿no? Todo lo que tú hagas, todo lo que tú desees, estará impregnado del amor de Dios, impulsado por Él. Por eso, tiene vida eterna. Son frutos que permanecen. Y son los que el Padre está deseando. Así, hermanos, pidamos esta unión. Y ahora tenemos este tiempo para orar. La oración del corazón es muy importante. Tú le estás diciendo simplemente, hágase en mí. Estás diciendo, hágase en mí. Yo creo en ti, Señor. Hágase en mí. Fíate en mí. Fíate. Fíate en mí. Segundo verbum tú. Según tu palabra. Hágase en mí. Según tu palabra. Ese es el sí de María, que lo repetimos nosotros. Y siempre digo, ¿no? No lo dijo una vez, lo dijo toda su vida. Sí, 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 Señor. Siga haciendo, siga haciendo. No entiendo. Hay muchas cosas que no entendemos. Pero yo no pongo el freno, Señor. Lo guardaba, lo meditaba en su corazón. Y ahí daba fruto. Dicía el Señor, ¿no? Hágase en mí. Hágase. Hágase.